Empanadas Pala Venir a por mí, pero venir con la cara de estapada Venir, venir, que tengo aquí para todos Hacen un petete y se baja el ojete Yo soy virgen No te crees un sorete Te mandas la parte y el culo te parte Te la pongo hoy y te la saco el martes Prende este petete de este chupete Tira este mago ¡SACCIE!